Mi nombre es Dominique y yo soy Tatiana, de Perú, vivimos en Miami y estamos aquí con Ilfo Cusco y con Oscar que nos ha llevado por el Camino del Inca de dos días, todo es muy lindo, hemos disfrutado mucho gracias a Oscar que nos ha explicado todo en detalle de la historia. Muchísimas gracias, es un lugar increíble y estamos muy felices de estar aquí. Gracias a todos. Gracias.